...de la comunidad valenciana. Al introduzco el papá, el señor Tejero. Hueses, señor. Esquinas, Santos, Hacendra, Poya y Fernández. Primer asalto. Primer asalto. Primer asalto. Primer asalto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos Dani! ¡Vamos, con esto! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos Dani! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Está respondido al golpe, árbitro! ¿La paga por el pino, qué árbitro? ¡Papá! ¡Vamos al Pueblo! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡No! ¡Papá! ¡Venga Paquitos! ¡Venga Paquitos! ¡Vamos! ¡Vamos al Paseón! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Buenos! ¡Vamos de ese año Paquitar SFF. ¡Marregón! ¡Muchos! ¡Vamos, Paquito! Segundo de afuera. 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 Gracias. Segundo afuera. Tercer y último asalto. Vamos para adelante, vamos para adelante, que vas perdiendo. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! Gracias, gracias. ¡Vale, Toni! ¡Viene! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para esa! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡La volea de derecha para arriba! ¡Vamos! ¡Venga, palco! ¡Venga! ¡Venga, palco! ¡Vamos! ¡Venga, palco! ¡Venga! ¡Venga, palco! ¡Venga, palco! ¡Tienes que tirarle! ¡Vamos, palco! ¡Venga, palco! ¡Revantamos! ¡Abajo, abajo! No, abajo, para abajo. Arbitro, déjalos pelear, coño. 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 Arbitro, déjalos pelear. Arbitro, déjalos pelear. Arbitro, déjalos pelear. ¡Vamos!